Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa rumbo perdido Cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy El que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá Me dicen el desaparecido, fantasma que nunca está Me dicen el desagradecido, pero esa no es la verdad Yo llevo en el cuerpo un dolor, que no me deja respirar Llevo en el cuerpo una condena, que siempre me echa a caminar Me dicen el desaparecido, que cuando llega ya se ha ido Volando vengo, volando voy, de prisa, de prisa rumbo perdido Volando vengo, volando vengo, volando vengo, volando vengo D Carnes D Carnes Amigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!